André Puebla, se le va, como no, con la compa con las cámaras, el saludo hasta Arkansas, para mi compa Chuma, la gente carachura y por allá de Guerrero, dice más o menos, el Chuma. Allá en un rancho por Guerrero yo me creé, pero les juro que algún día regresaré, esos recuerdos por los que una yo pasé, se quedaron en mi mente, saben bien, a mis abuelos siempre los llevo en la mente, y los consejos de mis padres están presentes, y unos tíos, gracias a Dios están más fuertes, uno con uno para ayudar a mi gente. Hace tiempo que la vida me ha cambiado, el dinero en su momento fue llegando, antes un pobre morro que lo criticaron, gracias a Dios los tiempos ya cambiaron, y antes sigo avanzando. Por un carachure lo llevo por la sangre, bolsa de Guerrero donde las cosas se dieron, saludos a Miguel también para Doña Diego, del mérito alcanzas por allá está la pareja, junto a los primos no se olvidan los amigos, pa' que quede claro a que estamos bien unidos, tengo pocos y los tengo bien contados, el puesto que tengo con esfuerzo lo he ganado. Hace tiempo que la vida me ha cambiado, el dinero en su momento fue llegando, antes un pobre morro que lo criticaron, gracias a Dios los tiempos ya cambiaron, que vean que sigo avanzando.